Oye mami, si tu, te estoy hablando a ti, te ves pero bella, te he estado mirando desde que entré al sitio ¿Tu crees que tu y yo podemos bailar un poquito aquí? Si tu, te estoy viendo, parece que puedes tirar unos pasos ahí y tu y yo posiblemente podemos bailar ¿Cómo tu te llamas? En el nombre es todo Si mami, ven acá, que te voy a decir dos o tres cositas Vaya, que me gusta Muéstrame Como tu bailas Los movimientos tuyos me inspiran Y tu elegancia Te podías hablar en dos minutos Tranquilo Tú y yo Tú viniste sola Porque yo estoy solo aquí Esta música, que tu crees Me dan deseo de bailar ¿Te gusta bailar? Vamos a bailar tú y yo Ahí Allá Un pasito pa' aquí Un pasito pa' allá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.